Dios es amor, es amor, aleluya, viva el amor, el amor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Hoy, en el Evangelio, Jesús nos va a decir que tenemos que amar a través de la corrección fraterna. Tenemos que amarnos los unos a los otros a través de la corrección fraterna. Eso significa que no hay nadie perfecto en el mundo, absolutamente nadie, ni la persona que está hablando ahorita. Entonces, si no hay nadie perfecto, pues tenemos que saber cómo solucionar los problemas entre nosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos todos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone todos nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a ofrecer la misa por la necesidad personal de cada uno de ustedes, y también por el eterno descanso de Alejandro Enríquez, Catalina Enríquez, por Mercedes Gallardo, por Don José, y también por el bienestar de toda la familia Gallardo, por Succeni, por Luisana, por Litsi Guadalupe, por Jaden, y también por la señorita Mirtia, y todos sus hijos, también su celito lindo. Oremos, Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva. Protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, esto dice el Señor, a ti, hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuenta de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Por favor, respetir al salmo responsorial. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracia. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falsos testimonios, no codiciarás. Y todos los otros se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que atén en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Tomen asiento si estaban de pie los de la casa. Vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo A. El ciclo A está a punto de terminar para dar inicio al ciclo B, pero todavía estamos en el ciclo A. Por eso se lee el Evangelio de Mateo. En esta parte de este Evangelio, pues como hemos dicho al principio, Jesús nos habla del amor a través de la corrección fraterna. Pero si entendemos bien la parte donde Jesús oró por todos sus seguidores, vamos a entender mejor esta parte. ¿Por qué Jesús tenía que orar por ellos? ¿Y qué fue el contenido de su oración? Él oró para que sus seguidores sean uno. ¿Y por qué tenían que unirse? Porque Él decía que a través de su amor me conocerán. A través de la manera en que ustedes se llevan, entre ustedes, me conocerán a mí. Es decir, que la unidad es una forma, es un medio por el cual damos a conocer quién es Jesús. Entonces, no solamente oró por ellos, oró también por todos que van a escuchar a ellos. Esa es una parte. También si entendemos el mensaje de Pablo, cuando decía que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Vamos a entender mejor también esta parte. Cuando se habla de que somos el cuerpo de Cristo, hace cuenta que Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. Cuando pasa algo entre los miembros, vas a ver que todos los miembros sufren. Todos sufren. Es decir, que si de alguna forma te pegas en la mano, pues la otra mano también sufre. Vas a ver que la otra mano ya está ahí para ayudar a que el dolor desaparezca. Quiere decir que cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren. Ahora, Jesús dice que tenemos que hacer lo que se llama la corrección fraterna. Si tu hermano peca, si tu hermano peca, si está siguiendo a Jesús, ¿por qué tiene que pecar? Si Jesús está en su corazón, ¿por qué tiene que pecar? Como hemos dicho, estamos diciendo que no hay nadie, nadie, nadie en este mundo que no peca. Si alguien sabe que hay alguien que no peca, pues me lo dice para pedir a este alguien que interceda por mí. O para aprender de él. Porque no hay nadie, incluso el Papa. El Papa mismo decía que una vez que él fue un ladrón. Algo sencillo que hizo, cuando alguien murió y vio que en las manos de este alguien, pues había un rosario. Lo que hizo él, agarró el rosario. Por eso él consideró a sí mismo que él es un ladrón. Pero en la realidad sí, sí lo es, porque eso no pertenece a él. Sí lo es. Entonces él lo reconoce. Al reconocerlo, ahí Jesús quiere llegar. Dice, si tu hermano peca, es decir que cualquiera de nosotros, cualquiera de todos los que están siguiendo a él, si él peca, hay cuatro formas para tratarlo. Cuatro formas. Me imagino que hay más, pero él da cuatro. Número uno, hay que llamar a tu hermano para hablar a solas con él. Si te escucha, pues has ganado a tu hermano. Quiere decir que estas cuatro formas que nos da Jesús, cuatro medios, no es para escandalizar al hermano, sino es para no perder al hermano, porque forma parte de nosotros. Es cuerpo, es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, si se va, de alguna forma no podemos caminar bien. Entonces, hay cuatro. Si te peca, habla con él a solas. Dos. Si no te hace caso, dale una segunda oportunidad. ¿Qué significa eso? Pues llama dos o tres de la comunidad para poder mostrar al hermano que tanto lo amamos, hasta dónde llega el amor. Tres. Tres. Si todavía con dos o tres no hace caso, otra oportunidad, una tercera oportunidad, diciéndole a la comunidad. Y cuatro, si todavía no te hace caso con la comunidad, bueno, ahora trátalo como un pagano, como un publicano. Vamos a ir en el primero. Lo primero es llamarlo a solas, significa que ayudar, ayudar a la persona a tomar conciencia de lo que hizo, para que pueda dar el otro paso. Pero no en forma de criticarlo, o de juzgarlo, de sentenciarlo. Ayudar a la persona, para que entienda, cometió un error. Y si la persona es una persona llena de Dios, luego, luego va a estar en este diálogo contigo para decirte después, perdóname porque yo cometí un error. Y el que nunca pide perdón, pues no es nada de inteligente. ¿Por qué? Porque al pedir perdón, pues te liberas a ti y abres también la puerta del cielo para ti. ¿Por qué? Porque del cielo nadie puede entrar con pecado. Cuando tú pides perdón, te liberas. Entonces, ahí, cuando hablas a solas con esta persona, estás ayudándolo, ayudándolo a darle este paso para que toma conciencia y llegue hacia Dios. Puede ser que tu forma de hablar o tu forma de expresarte no le agrada. Pero en caso de que si fuera esto, y no te hace caso, bueno, busca a dos o tres personas. Y como hemos dicho, para la primera parte, dos o tres personas no van a decirle a la persona que, ah, tú eres un desgraciado, tú cometiste este error. No será, no es así. Hay que tratar a la persona con amor para que tome conciencia. En el momento en que tome conciencia, en este caso, has ganado a tu hermano. Eso es la idea. Si nos damos cuenta que Dios así ha actuado siempre, siempre nos ha dejado una oportunidad. El hijo pródigo, el hijo pródigo, desde lejos, el papá lo dio, los brazos estaban abiertos. ¿Por qué? Porque el hecho de que el hijo ya tomó la decisión de llegar hacia el papá, eso significa que ya tomó conciencia. Desde ahí, los brazos estaban abiertos. Así es Dios. Siempre nos deja otra oportunidad. Y si por alguna razón, ni con la comunidad, con dos o tres no hace caso, bueno, a la comunidad. La comunidad tampoco van a ser como sus verdugos. Sino pues para que la persona tome conciencia de que si un miembro no está bien, entonces por este miembro que no está bien, la comunidad tampoco está bien. Vamos a tomar este ejemplo a un nivel negativo. Negativo significa que si una persona católica entra en un mercado y tiene una playera como de iglesia católica de sagrado corazón. Entonces, esta persona que tiene esta playera y está en el mall haciendo o robando o hablando mal de alguien, todos los dedos van a apuntar a esta persona como iglesia del sagrado corazón. Entonces, si se ensucia, por medio de una sola persona se ensucia toda una comunidad. Entonces, si la persona está mal, la comunidad está mal también. Por lo tanto, debe de haber una forma para que nos tratemos como hermanos, con amor, para que esta persona regrese a la comunidad. Y ahora, puede ser que no nos hace caso. Y ahora, si no nos hace caso, Jesús dice que hay que tratarlo como un pagano, como un publicano. ¿Qué significa eso? Eso significa que esta persona escoge un mundo para ser parte. Tú no puedes ser parte del mundo de esta persona. Sigue siendo una persona, sigue siendo una persona humana, pero no puedes ser parte de su mundo, porque Él escoge estar fuera. Por lo tanto, Él está fuera de nosotros. Como si algún día tiene dificultad, tiene problemas y te busca, con todo corazón hay que servirlo. Pero en este caso, ya se aparta de nosotros, no podemos decir que se aparta, vamos a seguirlo haciendo lo que está haciendo. Por eso la Iglesia tiene esta posición. La Iglesia está en contra de todo lo malo que está pasando en el mundo ahorita, del aborto. Fíjense bien, que no podemos decir que, bueno, algunas partes de la Iglesia, alguna gente pues está a favor del aborto, toda la Iglesia va a ir haciendo lo mismo. No, no, tenemos que tratar a la persona como pecadores, como publicanos. ¿Por qué? Porque no podemos ir a hacer lo que están haciendo. Tenemos que seguir haciendo lo que nos dice Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí y aplicarlo aquí? Dentro de familias, dentro de amistades, dentro de amigos, podemos encontrar gente que comete errores. Ahora, el día de hoy tenemos que aprender a subrayar eso. que no busquemos la manera para escandalizar a la persona en el momento en que escuchamos algo de él. Puede ser que tú escuchas que la persona te dice que, ah, este fulano de tal es un desgraciado, ah, fulano de tal es un ladrón, o fulano. Lo primero, sí puedes enojarte como ser humano, pero antes de actuar, calma. Y después de esta calma es cuando tú buscas a la persona para hablar, no para mostrarle que tú eres su verdugo o tú eres su juez. No es así. La idea es calmarte y luego hablar. Y si lo haces de otra forma, no estás obedeciendo a Jesús. No estás obedeciendo a Jesús. Cuando Mateo escribió esto, lo escribió a los judíos que dejaron todo su costumbre para ser cristiano ahora. Entonces, Mateo tenía que hablar de esta forma para que puedan saber ellos que la costumbre de ellos que todavía entendían ojo por ojo, o diente por diente, que entendían que ya es otra forma de vivir. Y esta forma de vivir siempre deja una oportunidad para los demás, los demás que han cometido un pecado. Ahora, si tú sentencias a la persona desde el momento en que escuchas algo, no sabes lo que te estás diciendo de ti mismo. Estás diciendo que tú eres hipócrita. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una oportunidad. Y ahora te está diciendo que también deja otra oportunidad a la persona. Puede ser que él es el esposo que falla, pero la idea no es llamar luego, luego a tu mejor amigo o mejor amiga o tu mamá o tu papá. Con la persona, con la primera persona con quien debes de hablar es con tu esposo o tu esposa. Si tu hija o tu hijo comete un error, no puedes llamar a medio mundo sus amistades. Con la primera persona tienes que hablar es con tu hijo o con tu hija. Si la persona te llama y te dice, ¿sabes qué? Yo cometí un error. No puedes decir que arréglate tú solo. Tu deber es ayudar en el momento en que necesita tu apoyo y luego después te solucionan el problema. Así Jesús dice que tenemos que solucionar nuestros problemas. Y San Pablo en la segunda lectura lo resume, lo resume. Él dice que nosotros, nosotros, todos nosotros debemos algo a quien sea, debemos algo. Este algo se llama amor. Eso es el deber de todos los cristianos. Si tú amas a tu prójimo, entonces has cumplido toda la ley. Es decir que todo eso ya no te va a ser difícil ponerlo en práctica. Y el día de hoy, ¿qué le vas a decir a Jesús? ¿Qué vas a hacer al día de hoy? Siempre hemos dicho esto y vamos a seguir diciéndolo. No vamos a dejar que la palabra de Dios se queda en el aire. No vamos a permitir que todavía seguimos escuchando, permitiendo que entre la palabra aquí y sale aquí. Es necesario, para no decir indispensable, darte cuenta cómo has tratado a los que cometen error. y si te das cuenta de que dentro de tu casa o dentro de la comunidad has tratado a gente de manera diferente a la estructura de Jesús, desde ahorita mismo toma la decisión de hacerlo diferente. Y si por alguna razón escuchas algo de alguien y ya empiezas a juzgarlo, desde este preciso momento, llámalo para que podamos hacer la paz. Porque si tú lo haces diferente, escuchas más al diablo que a Jesús. Porque Jesús te está diciendo el camino correcto. Y si tú decides no escuchar a Jesús, no escuchar a Jesús es escuchar a alguien más. Y alguien más no puede ser otra cosa que el diablo. En este sentido, vamos a pedir al Señor que nos ayude a captar bien estas ideas y ponerlo en práctica en nuestra vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilate, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, reunidos aquí en esta santa asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Por todos nuestros hermanos que sean consagrados a Dios para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos. Oremos al Señor, y rogamos Señor, óyenos. Por la paz de las naciones para que, libres de toda perturbación, puedan servirte con responsabilidad. Roguemos al Señor, por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad, especialmente del COVID-19 y de la soledad, para que encuentran apoyo en nuestra caridad fraterna. Roguemos al Señor, por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos. Roguemos al Señor, por el eterno descanso de Alejandro Enríquez, Catalina Enríquez, por Mercedes, por Don José, para que el Señor sea un juez misericordioso para ellos. Roguemos al Señor, también por la señorita Amirtia y todos sus hijos, también por su Tito Lindo, por Suxeni, por Luisana, por toda la familia Gallardo. Roguemos al Señor, Dios de bondad y misericordia, escucha nuestras súplicas y concédenos todo lo que te acabamos de pedir. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos tomen asiento. Bendito sea Señor, Dios de un abrazo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de un abrazo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, su cosa. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios, Padre todo poderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo acabará la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Sean y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por el Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos descaer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concélenos la paz en nuestros días para que, habidados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados que son muchos, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero en la palabra tuya estará para sanar. que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden por la vida eterna. Amén. 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 Oración para los que no pueden comulgar sacramentalmente. Por favor, levantar las manos. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado que merezcamos ser siempre y partícipes de su vida. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. De manera especial, yo quiero agradecer a todos, todos, todos que me han apoyado, me han llamado el 29 de agosto que era mi cumpleaños. Muchas gracias. Una de las alegrías que yo compartí con la gente entonces ya cuando le comenté a alguien me regalaron un reloj y me preguntó una persona ¿qué marca? Yo dije, márcala ahora. Entonces, fue la alegría, la alegría más grande para mí. Y yo quiero agradecer también a Anthony y a Norma que permitió que Guillermo venga a ayudarnos y también a todos que vienen a leer, a todos, todos, todos. Y no quiero mencionar los nombres para no fallar, todos que vienen a ayudarnos. y seguimos pidiendo que registren porque está llegando mucha gente en las misas de domingo y tenemos que cuidarnos. Registren y luego vamos a ver si hay demasiada gente pues vamos a pensar sobre la idea de abrir otra misa, pero si no pues tenemos que tener mucho cuidado. Y si seguimos invitando a todos que pueden ayudar a la iglesia en algo, pues que lo hagan. Si alguien tampoco tiene que comer, pues llámanos para poder apoyarnos unos a otros. Y el día de hoy Jesús nos dice pues que no vayan a escandalizar a nadie y si tú lo has hecho pues vete a confesar ya. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descendan sobre cada uno de ustedes y permanezcan para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado podemos ir en paz. Que tengan muy buena tarde. Es visita Viva la iglesia Gracias, mil veces, gracias, mil veces, humildes gracias, demostra Dios, el que en los cielos deseó el sol, vino este pueblo con gran amor. Gracias, mil veces, gracias, mil veces, humildes gracias, demostra Dios, gracias, mil veces, humildes gracias, demostra Dios.